hoy tenemos un proyecto súper interesante donde vamos a convertir esta vieja minera que es lo más básico que tenemos en un smart tv te gustaría saber cómo hacerlo quédate hasta el final comencemos utilizando el programa de Rufus vamos a tomar nuestra ISO para colocarla en un pendrive y poder ejecutar este sistema operativo presionando F11 o F12 dependiendo de tu equipo podemos entrar a escoger el boteo una vez allí pero escogemos acá lo que avance las opciones avanzadas y auto instalado auto install para que vaya reconociendo el disco y todas las unidades aquí seleccionamos la unidad donde se va a instalar este sistema operativo y acá se le dice que si necesitamos en la ayuda del auto instalador entonces se va a formatear el equipo para que comiencen a grabar los archivos estos archivos se van a comenzar a grabar directamente acá se empiezan a copiar todos los archivos necesarios para que se ejecute el sistema operativo aquí debemos ser paciente y esperar a que esta pantalla salga aquí nos va a aparecer a esta nueva pantalla para reiniciar el sistema de yo reiniciar este para poder empezar aquí saque el la unidad que estaba boteando y lo dejé automáticamente que se iniciara con el sistema operativo nuevo vamos a ver cómo se inicia y comienza se nos aparece ya el logo de google está muy bien ahora solamente queda configurar completamente como si fuese un televisor normal que estamos abriendo de caja la configuración de internet hay que conectarlo todo esto y esperamos un momento para hacer toda la configuración ahora de el sistema completo con nuestro correo electrónico y todo esto aceptamos las condiciones y bueno aquí la configuración va a depender de cada quien todo esto a discreción de ustedes y es como configurar un televisor nuevo recién están comprando un televisor y lo están configurando entonces bueno al terminar esto ya casi ya estamos terminando aquí ya listo entonces esperamos ya los últimos retoques y ahora sí ya tenemos la pantalla inicial de nuestro smart tv completamente para disfrutar ya tiene varias aplicaciones buenas ya preinstaladas google y ya podemos incluso navegar por internet y tiene la play store vamos a descargar inmediatamente el producto tv que es un programa totalmente gratuito para ver series y películas de televisión salimos y necesitamos también instalar un navegador y también necesitamos un gestor de archivos ya se van a saber para qué porque porque vamos a instalar también el magic aquí vamos a utilizar el gestor de archivo y bueno buscamos instalamos magic a ver y acá no nos deja instalar porque porque tenemos que irnos a las preferencias del dispositivo y nos vamos en seguridad tenemos que las fuentes desconocidas como esto es una pk hay que activar lo que son esas fuentes desconocidas ya después que la activamos nos podemos tranquilamente ir saliendo de acá vamos saliendo hacia atrás completamente al inicio y otra vez al gestor de archivo buscamos la ubicación donde tenemos el magix aquí que está la pk ahora si no lo podemos instalar ahora dice que si ya se puede instalar y le damos acá instalar y listo ya está si quieres saber cómo instalar esta aplicación que es totalmente gratuita para todos los que vean el vídeo que les dejo acá al final por favor ve el vídeo y verás que la podrán instalar totalmente gratis hasta luego